¡Suscríbete! Y yo, repito, yo soy un aficionado y cuando algunos de vosotros me corregís, reviso la información y veo que tenéis razón, pues tengo que bajarme el burro, no voy a seguir insistiendo en algo que no es correcto. Y lo que no es correcto es haber dicho que era injusto que estuviera nominado el señor Cristiano Ronaldo al Balón de Oro y tampoco lo estuviera Messi. Lo de Messi era clarísimo que no tenía que estar nominado, ya lo dije ayer en el vídeo, pero luego dije, hostia, me parece un poco injusto que sí lo esté Cristiano. Muchos de vosotros me habéis tirado las cifras de Cristiano Ronaldo el año pasado en la Premier, me habéis dicho que estuvo en el once ideal de la competición. Me habéis dicho que Matío, me parece que alguien me dijo 28 goles entre todas las competiciones y creo que 20 en la Premier. Bueno, que en el fondo el Manchester United hizo una temporada de mierda, pero que Cristiano individualmente no hizo una temporada de mierda. Entonces, lo cual es curioso porque pienso, hostia, entonces ¿por qué nadie le quiere fichar este año? Pero vale, vamos a suponer que hay otros motivos que no son los deportivos, ¿no? Porque si sigue siendo un jugador de ese nivel, yo lo ficharía para un año por lo menos. O sea, toda esta gente que dice, no, es que no encuentra equipo, coño, pues sí hizo buen año. Pero bueno, no voy a discutir esto porque al final los datos son los que son y los datos son positivos. O sea, que al final no voy a tener razón porque nadie lo quiera. O sea, los datos que hizo el año pasado son los que son y no voy a estar buscando argumentaciones de pero grullo para decir que tenía razón en lo que dije ayer. No, ayer metí la pata hasta el fondo, cometí un error de cojones y ya está. Y retiro el comentario de que Cristiano Ronaldo no merece estar en esa lista porque aparentemente, pues sí merece estar. Parece que sus datos y sus números son de estar en la lista. De ganarlo, seguramente no. De estar en el podio, no creo. Pero hay que decir las cosas como son. Y ayer me equivoqué y os pido perdón por haber dado una opinión precipitada. Posiblemente he dejado llevar un poco por la decepción de no ver a Messi a pesar de saber que Messi no lo merecía. Pero siempre, claro, pensar que yo voy a tender siempre a proteger a aquellos jugadores con los que tengo más afinidad o que soy un poco fan, ¿no? En este caso un poco no. Soy súper fan de Messi. Y evidentemente, aunque quiera abstraerme de mis sentimientos hacia él y ser lo más objetivo posible, decir cosas objetivas para que tú no tampoco te lleves a engaños, también es verdad que yo estoy muy teñido del señor Messi. Muy teñido. Y evidentemente siempre me va a patinar un poco. Y eso tú tienes que sacarlo de la ecuación. Cuando escuchas mis opiniones sobre Messi, pues si me ves y sabes que yo soy un tío muy fanático, en algún punto algo te chirría, no te puede sorprender. Tienes que decir, normal que diga esto porque ya no se ha reconocido que le chirría, ¿no? O sea, que es súper fan de Messi. Evidentemente va a patinar en algún punto. Es un ser humano. Bueno, dicho esto, vamos a estar hablando de una entrevista que ha hecho justamente Mbappé al equipo, hablando del Balón de Oro, del Real Madrid, de Messi, de una serie de cosas que creo que son interesantes refrescar. La que más me ha gustado, por cierto, y es de estas cosas que dices, estos son comentarios inteligentes, es muy buena la respuesta que le ha dado al periodista, le han preguntado cuál le parecía mejor jugador, Cristiano Ronaldo o Messi. Evidentemente, yo voy a responder que es Messi, yo no tendría duda, pero Mbappé ha dicho que esto es como preguntarle a un hijo que elija entre su padre y su madre. No se puede y no hay que preguntárselo. Ha sido buenísima. Prácticamente le está diciendo al periodista dejar de hacer esta pregunta porque es idiótica preguntarle a la gente quién es mejor de los dos cuando los dos son dos súper monstruos. Dos súper monstruos. Son dos jugadores súper relativos. Vamos a tardar años en ver a dos tíos de este calibre. No sé si Mbappé acabará siendo así, pero es muy difícil encontrar en una misma época dos tíos de este nivel. Muy buena respuesta de Mbappé. Repito, repito, yo diría Messi. Habrá gente que dirá Cristiano Ronaldo. Evidentemente, si eres del Barça seguramente te inclinarás más por Messi. Si eres del Madrid más por Cristiano Ronaldo. Pero Mbappé, que supuestamente es neutral, te da posiblemente la respuesta más correcta de todas. Es decir, dejar de preguntar esta idiotez y disfrutemos de los dos porque los dos han hecho el fútbol un deporte más interesante. Los dos han contribuido a que el fútbol sea más entretenido, más divertido, a enseñarnos lo que se puede llegar a hacer con un balón siendo futbolista, a la calidad superlativa que se puede llegar a tener, lo cual nos hace tener que exigir que haya más jugadores así. Que no hace falta llegar a la élite siendo mediocre, que se puede intentar conseguir tener el nivel de estos jugadores. ¿Cómo? No tengo ni puta idea, pero ellos un poco enseñan el camino. Bueno, también le han preguntado un poco por quién cree que ganará el Balón de Oro y creo que ha dicho que cree que lo será Benzema, porque ha hecho un año perfecto con el Real Madrid, donde ha sido decisivo en la consecución de los títulos, y que él cree que el podio lo formarán él, el propio Karim ganándolo, y Salah, si no ando equivocado porque estoy hablando de memoria, si me equivoco pues me recorregís en los comentarios, pero diría que sí, que hablaba de sus favoritos, ¿no? Que serían, perdón, Mane, no Salah, perdón, me he equivocado, Mane. O sea, para él sería, ¿ves? Sabía que estaba por el Liverpool. Para ellos son Karim, los favoritos tendrían que ser estos tres, y piensa que el ganador debería ser Karim Benzema por el año que ha hecho. Le han preguntado por el Madrid, y que es un equipo que genera muchos balones de oro, si también le pasa al Barça, pero bueno, es verdad. Y dice que el Real Madrid es una máquina de balones de oro, hay que reconocerlo, lo importante, de todos modos, es tener los pies en el suelo, pero sigo convencido de que algún día podré ganarlo con el PSG. Y además ha dicho que él cree que ganar el balón de oro le interesa a todos los jugadores, es decir, él considera que si un jugador dice que no le importa ganarlo o perderlo, que es hipócrita, porque aunque este es un deporte de equipo, evidentemente este galardón individual te lleva a una esfera histórica muy importante, ¿no? Con lo cual dice que él sí quiere ganarlo, a él sí le gustaría ganarlo, y que entiende que en realidad esto le pasa a todos. De hecho, comenta un dato sobre Messi, sobre algo que le llamó la atención de Messi en tono positivo, que dice que el jugador estaba nervioso el día antes de recibir ya lo que sabía que iba a ser su séptimo balón de oro. Por cierto, os pido perdón porque en otro vídeo también dije que solo había ganado seis, el séptimo balón de oro, y Messi estaba nervioso por recibir este galardón. Y dice Mbappé que para él esto es síntoma de que Messi no ha perdido el hambre, de que Messi sigue siendo un jugador que quiere ser importante y relevante en el mundo del fútbol, y que eso para él es muy de valorar, siendo tan mayor, aún teniendo estas ganas de ganar y de conseguir cosas y de no tirar la toalla todavía, ¿no? Le preguntaban sobre qué jugadores considera que deberían haberlo ganado y no lo han ganado. Y atención aquí porque si empezáramos a hacer claves, clave Barça, clave Madrid, resulta que él considera que los que faltarían en la lista del balón de oro serían Xavi e Iniesta. Atención, Xavi e Iniesta entiende que tenía que ganarlo uno y que lo ganó Messi porque los tres hicieron un año brutal, pero que él casi casi que le habría dado un balón de oro a cada uno ese año. Por lo tanto, muy interesante esta reflexión porque es cierto que yo creo que el año de Xavi, Iniesta y Messi, que hacen el podio, es uno de los años más difíciles para entregar el balón de oro. Para mí está bien dado a Messi porque a mí esto de decir se lo dio a Iniesta porque metió el gol de la final del Mundial, bueno, no, esto es como cuando se lo dimos a Canávaro porque había sido el líder de la selección que había ganado el Mundial. Dices, bueno, esto al final ¿a quién se lo damos? Siempre parece que el que hace un buen Mundial gana este premio. No tiene que estar asociado a que tu equipo haga un buen papel aquí o allá o que hagas un buen papel solo en la final. Tienes que haber sido decisivo en varios momentos. Por ejemplo, Benzema. Benzema este año ha sido decisivo en muchos momentos para el Real Madrid. Él particularmente ha sido importante y relevante para que el Madrid consiguiera los títulos que ha conseguido. Por lo tanto, Benzema para mí es clave independientemente de que no ganara un Mundial o de que no metiera un gol en la final de Champions. O sea, eso es irrelevante. No solo vas a Vinicius, ah, es que metió el gol de la final. Ya, pero es un gol en un partido. ¿Qué es una final? Sí, pero es un gol en un partido al final. O sea, tampoco, no estamos juzgando al MVP de la final, que tampoco, no sé si tampoco se lo daría a Vinicius, pero porque yo creo que el MVP de la final era Courtois clarísimamente, ¿no? Entonces, que le damos el balón de oro a Courtois por haber hecho una final de Champions brutal, me parecería injusto, estamos midiendo una temporada completa, que son más que un partido. Es cierto que hay partidos que tienen más peso que otro, va a tener más peso la final de un Mundial que un partido del Real Madrid contra el, no sé, el Osasuna. Con todos mis respetos a Osasuna, que le quiero mucho además, a Osasuna. Tuve una novia de Pamplona yo. Bueno, entonces, nada. Que esto es lo que ha dicho Benzema sobre a quién le faltaría que se lo dieran, ¿no? Bueno, y bueno, ha dicho algunas cositas más sobre su nominación en el 2017, que estuvo muy contento y ha comentado algunas cosas más, lo de ganar el balón de oro y que, bueno, que también en el vestuario, pues cuando hay este galardón, hay un poquito de run-run sobre quién... Sí que se habla entre los jugadores cuando hay estas nominaciones y cuando se va acercando la fecha, pues se habla de quién se hacen apuestas y, bueno, se hace un poquito de broma entre los compañeros porque es normal, porque son chavales jóvenes y esto es un acontecimiento muy importante en el mundo del fútbol y es normal que en los vestuarios, sobre todo donde hay jugadores que están nominados y que aspiran al galardón, pues que se hagan un poquito de bromas y de apuestas y de pitorreo con respecto a esto, ¿no? Bueno, esta es la entrevista que ha dado el señor Kylian Mbappé al equipo y no hay poco más. Me ha gustado la entrevista, por eso os la he traído. Si la queréis leer, está en el equipo, pero Marca ha hecho un muy buen resumen de esta entrevista. Así que, en este caso, si tuviera que elegir dónde enviaros para leer el resumen de la entrevista, iría al diario Marca porque casi todos se han hecho eco de algunas u otras de las declaraciones que dice Mbappé en esta entrevista, pero creo que Marca es el que te da el panorama más amplio de toda esta entrevista, ¿no? El que ha hecho una cobertura un poquito más extensa, diría. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Recordar que si os gustan los vídeos del Spire, os podéis suscribir al canal. También recordar que tenemos un canal secundario, primario, paralelo, como queráis llamarlo dentro del multiverso de la familia Spider, que se llama Historias de Venom, que están publicando casi casi un vídeo diario en estos momentos, diría, y que tiene historias muy chulas de cosas del fútbol que son diferentes. No del Barça, este no es un canal del Barça, el canal de Venom no es del Barça, es para cualquier...